Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia ocultó un intercambio de prisioneros con Ucrania y crecen las críticas por esconder lo que pasa en el conflicto. Aquí hay silencio, no son héroes los nuestros, reclamó un bloguero ruso por la falta de información sobre el reciente canje de soldados capturados del que se enteró por los medios ucranianos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La presidencia de Ucrania anunció este martes haber liberado a 32 soldados en el último canje de prisioneros con Rusia. Sin embargo, del otro lado de la frontera, el gobierno de Vladimir Putin guardó silencio sobre la negociación, lo que desató críticas por un ocultamiento y falta de reconocimiento de lo que sucede con las tropas en el frente de batalla. Hoy se produjo otro intercambio de prisioneros. Logramos liberar a 32 de nuestros soldados. y recuperar el cuerpo del ciudadano israelí, indicó en su cuenta de Telegram. Allegados al gobierno compartieron las fotos del feliz regreso de las tropas, pero en los canales oficiales rusos no se informó al respecto, generando descontento en las redes. Allí reciben a sus héroes. Hay jubilo, regalos, fotos y videos. Aquí hay silencio. Quiero preguntar, ¿no son héroes los nuestros? ¿No somos felices? ¿Por qué debemos enterarnos de los intercambios por los medios de comunicación ucranianos? Así fue como reclamó. El analista reclamó por la falta de información del servicio de prensa del Ministerio de Defensa y consideró que los datos se están escondiendo. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Es difícil para mí hacer esta intervención por muchos motivos. Apenas son las 4 de la tarde en Nueva York, pero mi día empezó hace casi 14 horas. Porque mi país fue atacado. Mi familia inmediata estaba en un edificio residencial que fue atacado. Sin poder refugiarse porque no había electricidad. Porque Rusia ya ha matado a algunos de mis familiares. Y no vemos fin de esta crueldad. Pero permítaseme empezar por una cita de un señor respetadísimo en su país. El primer presidente directamente electo en su país de forma democrática. El señor José Serrato, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, en la sexta reunión plenaria de la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Organización Internacional en San Francisco, el primero de mayo de 1945, dijo que una paz cuerda y estable no se puede lograr si no se hace nada en aras de la democratización del mundo y el imperio de la libertad. La paz y la democracia constituyen objetivos complementarios y cada uno es garantía y motivo para el otro. En este sentido, en la organización internacional que se propone no debería admitirse a ningún país que profese doctrinas de agresión y guerra que socavarían o destruirían el orden de paz jurídica en el mundo. Pero para ser miembro de la sociedad internacional no basta con presentar los títulos de ser países amantes de la paz. Es necesario también ser nación amante de la libertad. Eso fue lo que dijo José Serrato de Uruguay. Nuestros antecesores vieron que de esta manera buscaban salvar a las generaciones futuras del flagelo de la guerra en los albores de nuestra organización hace 77 años. Lamentablemente es casi imposible anhelar una paz cuerda y estable cuando una dictadura inestable y desquiciada exista en nuestro entorno. Una dictadura que utiliza activamente el terror de los misiles contra la población civil y contra la infraestructura de otro estado. Hoy la Rusia terrorista bombardeó la capital, Kiev, y otras ciudades ucranianas a lo largo del país con al menos 84 misiles y dos decenas de vehículos, instalaciones energéticas, edificios residenciales, escuelas, universidades, museos, esquinas en los centros de las ciudades, todos blanco de un ataque que luego consideró legítimo el ministerio de defensa de Rusia. Todo el mundo ha visto una vez más el rostro verdadero del estado terrorista que asesina a nuestro pueblo. Tras sus derrotas en el campo de batalla, Rusia busca vengarse de los residentes pacíficos de las ciudades ucranianas. El asalto de hoy cobró la vida de 11 civiles, 87 fueron lesionados. Atacar deliberadamente a los civiles es un crimen de guerra. Al lanzar misiles contra la ciudadanía, los civiles que duermen en sus casas o que van a sus lugares de trabajo, los niños que van a la escuela. Rusia ha mostrado una vez más que es un estado terrorista que hay que frenar de las formas más contundentes. Es esencial para evitar atrocidades futuras y velar por los logros, lo que hemos adquirido en esta organización. La ONU ha sobrevivido muchos retos, incluidos los enfrentamientos y las amenazas soviéticas, en esta misma sala, lanzadas contra el mundo, contra la ONU y contra sus secretarios generales. El rey Hussein de Jordania dijo en 1960, aquí, en este mismo estrado, donde me encuentro yo, dijo que desde su nacimiento, casi desde su nacimiento, la Unión Soviética ha buscado destruir las Naciones Unidas, frenar sus debates, obstruir sus decisiones, socavar la reputación del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Fin de cita. En 2022 suscribo cada una de estas palabras aquí, frente a ustedes, en el mismo lugar donde se encontraba el líder de Jordania en ese momento. Lo que estamos viendo ahora es una tentativa de Rusia de nuevamente dar vida a la doctrina de Bresnev que prevé que la Unión Soviética podría limitar el principio de la prohibición del uso de la fuerza si sus intereses... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!